El plan de la Presidenta ¿Por qué? Porque para ganarle un coche de Fórmula 1 hace falta otro coche de Fórmula 1 Y hay enormes dudas sobre la voluntad o la actitud de Mauricio Macri para ganar esta elección Lo cierto es que el 55% de la sociedad argentina quería un cambio de gobierno, lo quiere Y el 25% quiere seguir con este gobierno Ese 55% tenía que ser representado, tiene que ser representado, estamos a tiempo, muy a tiempo Por una persona que tenga ganas de ser el representante de ese 55% Si esa persona no está, entonces puede pasar cualquier cosa Hay una gran discusión respecto de la actitud de Macri Ahora, desde mi punto de vista personal, yo creo que Sarini es el plan de la Presidenta de perder las elecciones Los primeros meses, intenso, va a tratar de estar en los medios Y luego le va a pasar lo que le ha pasado a todos los presidentes que han dejado de ser presidente Nada, nada, referencia histórica, nada, no hay ningún presidente que haya logrado mantener cuotas de poder importantes, significativas Luego de dejar la presidencia, ni a quien en el mundo, ni a quien en el mundo Excepción hecha de Perón, una circunstancia muy excepcional Pero de los presidentes estándar, normales, digamos No, no le veo ninguna relevancia en el futuro No me parece que la gobernabilidad está en riesgo como se cree Es una idea antigua, me parece que la sociedad argentina respeta los pactos Me parece que por mucho menos que las ofensas que Cristina le ha inferido al pueblo argentino Una parte del pueblo argentino, este pueblo ha echado a 20 presidentes No veo problemas de gobernabilidad, veo problemas de gobierno Me parece que el gran problema en la Argentina es el 35% de pobres que viven debajo de la mesa Todo el mundo quiere saber si Mauricio Macri tendrá la sensibilidad de mirar para ese lado El kirchnerismo miró para ese lado Ahí hay un gran designio del kirchnerismo Le podemos reconocer al kirchnerismo muchas virtudes Entre otras es que ha mirado hacia los pobres y ha mirado hacia las minorías Y ha solucionado viejos problemas de las minorías y de los pobres No todos, no pudo, no quiso, no supo Espero que al próximo presidente no se le ocurra que tenemos menos del 5% de pobres Porque si tuviéramos menos del 5% de pobres no es un tema para tomar en cuenta Parece que el próximo presidente tiene que asumir sabiendo que hay 35% de la población Que vive muy pero muy mal Y que sale todos los días de cacería Cacería es un par de zapatillas, una campera, un portadocumentos, un auto, un pasacaseo Lo que sea para llevar lo que se tiene que llevar a su casa Me parece que el primer problema de la Argentina es ese Llegado en Juntos Y Gracias.